La Guita La Guita ya está formado, la Guita ya está formado Por la calle abajito va a quien yo quiero Por la calle abajito va a quien yo quiero No se le ve la cara con el sombrero, con el sombrero Y un poquito de aquí, un poquito de allá La Guita rayo un cáncer y la Guita ya está formado La Guita ya está formado Los Guita nos vieron, la cara baila, la Guita moza que se va a casar Un poquito de aquí, un poquito de allá La Guita rayo un cáncer y la Guita ya está formado La Guita ya está formado Cuando me pongo a tu vera Cuando me pongo a tu vera Que me estremece la sangre, llora cualquiera Y un poquito de aquí, un poquito de allá La Guita rayo un cáncer y la Guita ya está formado La Guita ya está formado Los Guita nos vieron, la cara baila, la Guita la moza que se va a casar Los Guita nos vieron, la cara baila, la Guita la moza que se va a casar Los Guita nos vieron, la cara baila, la Guita la moza que se va a casar Ahí en el medio de la rea era la ley Y en la guilla del río Mis manos se mantienen firmes Y mis ojillos no se parpadean Pero mi corazoncillo, primo, tú no lo sabes Cómo se queda Quien me quite y de que te quieras Me tienen que dar la muerte Una mala jugada, tú perdiste mi querer Y llorando por la noche, así tú te ves ¿Qué le vamos a hacer? Y tanto me dolió Con lo que yo te quería, qué pena y qué dolor Con lo que yo te quería, qué pena y qué dolor Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y dijo mi Dios Hágase la luz Lleva, llévao llévasse llamabao, como la que yo quería, como la que yo adorabao. Yo recuerdo amigo mío, cuando tú a mí me dijiste que tengas cuidado con ella, y ahora que el vientre sin yo, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, que el Samu es una fiera. Qué pena me da, qué pena me da, que eres como quiero, y que seas panado. Vivir como yo vivo, no es vivir, referirme a estar nuestro, los muertos no respiran, y yo sí, ¿de qué me sirve eso? La llama del infierno, esperando hasta que muera, quisiera morirme antes, y empujarte con mis manos, y echar con la candela. Y echa, y echa, y echa, y echa, y echa carbón la cajón de la o. Y echa, y echa, y echa carbón la cajón de la o. Y echa, y echa, y echa carbón la cajón de la o. Y echa, y echa, y echa carbón la cajón de la o. 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 Todo tiene en esta vía, si te portas bien, Omar, cuando te llegue tu día, Omar, te van a pagar. Dale, Diego y Pedro, vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. No vuelva a mirarme más, en los restos de tu vida. No vuelva a mirarme más, que es lo que yo te quería. Y eso sabe el río ya, ya anda y búscate la vía. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!